Muchos tratan de negociar acuerdos internacionales y tienen mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no tienen un método para hacer eso y quedan teniendo muchos problemas. Si tú quieres tener un método para hacer mejores negociaciones internacionales, nosotros tenemos la solución. Yo soy el trader Carlos Moura del portal AceleraExport.com y el canal de YouTube AceleraExport. Y nosotros en el video de hoy te vamos presentar un método, una metodología para hacer mejores negociaciones internacionales. Y si tú todavía no estás inscrito en este canal, hágalo ahora y inscriba-se. Y todos los web, tú vas a recibir un video nuevo. Clique también en la campanita para ser avisado de este nuevo video. Y nos vamos llevar a un contenido muy bueno para ti. En el video de hoy te voy presentar cuatro razones para que tú trabajes, haga tus negociaciones internacionales con un método. La primera razón es que un método usó planificación. Hay una secuencia lógica pensada para facilitar el proceso y que va a te permitir memorizar. Entonces eso te facilita demasiado el proceso, ¿no? Esta es la primera razón. La segunda razón, ¿no? Son los especialistas. Porque un método son hechos por especialistas. Como por ejemplo, William Uri, que es el profesor titular, P.A.T.D., de negociación de la Universidad Internacional de Harvard. Y uno de los profesores que nosotros usamos el contenido en nuestro curso son especialistas mundiales. Y muchos de ellos, como el profesor Uri, ayudan los gobiernos como Estados Unidos y otros países a tener mejores negociaciones y que tú puedes usar en tu empresa. La tercera razón es que las encuestas muestran que más de 70% de las empresas que usan un método de negociación tienen buenos resultados. Estas encuestas hechas por diversas universidades americanas muestran que una empresa que usa un método de negociación logra mejores resultados. Y las empresas que no usan un método tienen menos resultados. Es más rápido para ganar experiencia. Cada negociación hecha con buenos resultados, tú ganas experiencia. Y eso es muy importante porque tiempo es oro. Nosotros precisamos de algo que nos encorte, que haga con que el tiempo sea optimizado. Entonces, esas son las cuatro principales razones para que tú uses un método. Y ahora te voy a comentar que Aceleradora de Exportaciones lanzó este mes un método hecho con los mejores enseñamientos de estos profesores como William Uri, como también Richard Schell, que es profesor de la Universidad de Wharton, y que enseña procesos y métodos de mejores negociadores para hacer mejores negociaciones. Entonces, por todas esas razones, vale la pena trabajar con el método. Y tú vas a poder adquirir ese plan de acción acá en nuestro portal que tú ves abajo en aceleraexport.com y tú vas a poder hacer en diez videoaulas un curso completo de negociación que tú puedes hacer en tus horas vagas y conquistar ese resultado, esa habilidad muy importante para un trader internacional. Comence a ser su curso de negociación. Te veo en las clases. Saludos a todos.